Oye, güey, no mames que ese güey era mascarita. Sí, pero le caga que le digan así. ¿Por? Un segundo, por favor. Me vuelves a decir mascarita cuando no traigo la máscara. Y te juro que te castro. Sí, Rubén, sí, sí. Buenas noches. Rubén, habla el mudo. ¿Qué pasó, budito? ¡Qué milagroso! Pues ya ves, aquí saludando a los cuates. Hombre, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás, eh? ¿Bien? Ah, más o menos, Rubén. Es que mira, tengo un problemita y quería ver si me puedes echar la mano. Oh, faltaba menos, mi hermano. ¿En qué te puedo servir? Pues mira, lo que pasa es que metimos a un tipo en la cajuela y ¿qué crees? Que me chocaron. ¡No me digas! Sí, y ahora no lo puedo sacar de ahí pues porque la cajuela está atorada. Oh, no te preocupes, ¿eh? Ahoritita mismo voy para allá. ¿Dónde estás? ¿Te acuerdas dónde vivo? Ajá. ¿Te acuerdas del callejón atrás de la fábrica? Ajá. Ah, ok. Mira, no me tardo. Pero de todas maneras te voy a mandar al Tony. ¿El caníbal? Sí, vive por ahí cerca. Esa colonia no es muy segura, ¿eh? Entonces aquí nos vemos. Ok, sí. Gracias. No, hombre, no hay de qué. Gracias, Rubén. Sí, entonces nos vemos al rato. A ver, aquí nos vemos. Bye. Adiós. Ahorita vengo. Sí. Y cuando regrese, quiero que sigas chillando, ¿ok? Sí, Rubén, sí. Sí. Aparte traes regalos. No, Rubén. La rueda. ¿Qué me acompas, Rubén? Y la próxima vez que traigas dulces, traes para todos o no traigas. ¿Entendido? ¿Qué pasó? ¿Fantales? 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 ¡Fantales! 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 ¡Suscríbete!